El arte de su estandote para el mundo singular Los soneros ya se acercan porque quieren ir girar Sin salirse de la clave, por el gato vamos a gozar Le 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 lo leola lana el velocito lana Activés y el vertebro Santa Rosa y el novio Víctor Manuel Ya tú ves cómo es la cosa, cómo se puede pasar Todo el mundo vuelo echando en mi isla tropical Soy reño, nací en Puerto Rico, puertorriqueño Ay, tú yo lo llevo, no te ocurre que mi isla que son tan bellas Y yo no cambio por ninguna de un piel morena Soy reño, nací en Puerto Rico, puertorriqueño Ay, tú tú yo lo llevo Cuarto digo en la cuna de grandes soneros Es la cuna de la salsa y de los rumperos Y yo te digo que Yo soy puertorriqueño, nací en Puerto Rico Soy puertorriqueño, yo lo llevo Yo soy puertorriqueño y mi orgullo es haber nacido en mí Soy boricua y sueño, soy tuyo como el toquí ¡Sí! Soy puertorriqueño, soy puertorriqueño A los bonitos que están de Nueva York, les doy un abrazo de corazón Soy puertorriqueño, soy puertorriqueño Pero que mire que estoy puertorriqueño y orgulloso me siento ¡Vamos! ¡A memoria! ¡Una bulla en Puerto Rico! ¡Ladinos! ¡Arriba! ¡Ladinos! ¡Reba! ¡Ladinos! 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 Rigo Soy oligua, pa' que tú lo sepas Que bueno que nací aquí, oligua de pura sepa Soy oligua, pa' que tú lo sepas Que mi baile no la falsa y nunca muera También llevo bomba y clarina Soy oligua, pa' que tú lo sepas Mi hierro tiene tradición Y su herencia llego, llego en mis leyes Que lo bendiga, gracias, lo quiero mucho, gracias ¡Eso es! ¡Fuerza el aplauso! ¡Miro Segarra!